Mi chicos, me venimos a un nuevo problemita Acá dice graficar valor absoluto Profesor, ya me está dando un besito Acuérdate de esto, mira, valor absoluto Acá está, mira, el valor Como si fuese una vez chiquita, ahí está Ahí está la vez chiquita, acuérdate de esto nada más Y fíjate cómo se hace Lo que tienes que hacer es lo que está dentro del valor absoluto Lo igualas a cero, profesor X menos 5 igual a cero X vale 5 Profesor, ¿y ahora qué hago? Ah, déjalo ahí nada más Seguidamente vas a dibujar Así de rápido, claro cartesiano Nada más, así de sencillo Claro cartesiano, eje X, eje Y Ahí está, mira, facilito Sin que nadie se dé cuenta En el eje X buscas el número 5 0, 1, 2, 3, 4, 5 Profesor, ahí está, en ese 5 le pones un puntito Y nada más La vez chiquita, ahí está, fácil de recordar Ahí está la vez chiquita, mira La vez chiquita, profesor, ¿hasta dónde? Hasta el infinito y más allá Y ojo, este gráfico es simétrico Si él es 5, este punto también será 5 Nada más Otro detalle, mira 45 graditos Para acá también 45 graditos Profesor, me quiero lucir Acá hay un 90 Perfecto, te luces Listo Y esta sería la gráfica De esta función Valor absoluto ¿Cómo lo ves? Nada complicado Así de sencillo Nada, está completo Si no te dejo Uy, qué miedo Con X menos 4 Ahí a la tarea Nos vemos Chau, chau Pfff 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 Pfff